No sigas comentando que yo me muero por ti Que te vivo rogando, tú sabes que no es así No me hagas publicarte los mensajes del whatsapp Donde dices llorando que sin mí no puedes estar Todavía yo conservo todas las letras de voz Donde dices no hay hombre que te no haga como yo Sé que sufres callada y no quieres reconocer Has quedado marchada por las huellas de este negro Dicen que por las noches ya no puedes ni dormir Estás en un infierno desde el día que partí Siempre estás maquillada cubriéndote las ojeras Y mencionas mi nombre aunque a veces no quisieras Todo lo que tú sabes fui yo quien te lo enseñó Quien te llevó a las nubes por primera vez fui yo No podrás olvidarme aunque encuentres mil amores Porque en tu corazón llevas tatuado mi nombre Estrela un多く Estrela un poco Yo soy el que te excita, soy el que te vuelve loca El que te hace temblar cuando te quita la roca El que te hace el amor hasta dejarte saciado No te hagas la valiente porque sé que aún me amas Todavía yo conservo todas las notas de voz Donde dices no hay hombre que te lo haga como yo Sé que sufres callada y no quieres reconocer Has quedado marcada por las huellas de este negro Dicen que por las noches ya no puedes ni dormir Estás en un infierno desde el día en que partí Siempre estás maquillada cubriéndote las ojeras Y mencionas mi nombre aunque a veces no quisieras Todo lo que tú sabes fui yo quien te lo enseñó Y te llevo a las nubes por primera vez fui yo No podrás olvidarme aunque encuentres mil amores Porque en tu corazón llevas tatuado mi nombre Dicen que por las noches ya no puedes ni dormir Estás en un infierno desde el día en que partí Siempre estás maquillada cubriéndote las ojeras Y mencionas mi nombre aunque a veces no quisieras Todo lo que tú sabes fui yo quien te lo enseñó Y te llevo a las nubes por primera vez fui yo No podrás olvidarme aunque encuentres mil amores Porque en tu corazón llevas tatuado mi nombre Música 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 Música